Núa, núa, bóctoba, rumba, tríma Desorosi jihad panggilan jiwa Santri dan ulama tetap setia Berkorban pertahankan Indonesia Saat ini kita telah berdeka Mari teruskan perjuangan ulama Berperang aktif dengan dasar Pancasila Nusantara tanggung jawab kita Kami, Santri MTS Persislele Siparai mengucapkan Selamat hari Santri Nasional tahun 2022 Berdaya menjaga martabat kemanusiaan MTS Persislele Siparai Berdaya menjaga martabat kemanusiaan 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.